¡Difersar 6! Muchísimas gracias. Nada más. Su padre bailó con nosotros y su familia también bailó con nosotros. Hay una nueva camada, una nueva juventud que baila. Y gracias por darnos bola, por darnos bola a nosotros. ¡Difersar 6! Y su amigo, azul quedó. Y su amigo, azul, azul, azul quedó. Y después salimos con el cuarteto de oro. Y después salimos con el cuarteto de oro. Y después salimos con el cuarteto de oro. Y bueno, y así viene Y después vendemos, ¿sabes cuánto vendemos con el cuarteto de oro? Cinco Y nos llama el amigo Santo Lispi que me dice Muchachos, ustedes son pérdida para la empresa Y bueno, y probamos con el tema que fue recién Cortate el pelo cabezón Y vendemos, ¿sabes cuánto? Doscientos ochenta mil placas, loco Fue algo alucinante Cortate el pelo cabezón Cortate el pelo de... A ver, ¿cómo comenzaba? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, arriba de la palmita y ahí comienza toda la historia ¡Eh! Cortate el pelo cabezón A ver todo Una vez Que pronto, pronto no podrás ya ver si lo dejas crecer un poco más Y ahí comienza ese tema impresionante Y después hacemos un tema con el cuarteto de lo que comienza así ¡Au! ¡Guau! ¡Au! 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 Don Yuya es una brujita mejor que se paró Transformándome a un chito y te arregla, lo hizo Que nos tiene una llena, que uno llego se escuchó Que te come, que te come, que te come, lo hizo Que te come, que te come, lo hizo Que te agarra, que te abraza, te destroza, lo hizo Ahí está parado Y ahí grabamos con el Cuarteto de Oro 27, 13 años cantando y haciendo divertir a la gente Y después nos separamos con el Cuarteto de Oro Y comienza un tema que fue alucinante Se viene la flaca, la gasta Que comenzaba así Arriba los palmitos, a ver Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita Que bien que ven esta flaca, todos por ella se matan Ahí viene la flaca Marta, me aceleró Y ahí pasaba la flaca Y después se venía otro tema Que mi escuela fue la calle Y en la vida pierda o dané Yo te lo juro por esta Que eso nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca, nunca cambiaré No cambiaré No, no, no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca, nunca cambiaré No, 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 no Bueno Y después de ese tema Ahí le vuelvo el gorrito así Uno, dos, tres, ya ¡Eh! 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 Arriba los palmitos, vamos todos Vamos a recorrer todo esto, vamos ¡Eh! Sé que pasa en esta ciudad No sé que pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y desee Porque no encuentro algo para beber Díganme que eso lo quiero, quiero saber Y eh Se ha tomado A ver, todos fuertes, vamos todos Y así pasó este tema también